Vean señores, un mata Señores, me estaba acomodando Y cayó algo Una sierrita Capturada con lombrichillón Pesquita señores Pesquita de churrusquito Pesca señores, pesca Ay no Algo estaba jalando y se sentía muy muy bueno Bueno, vamos a volver a tirar Pesquita Primero de la noche Una sierrita señores Una sierrita Mirenla 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 señores Una sierrita Capturada con lombrichillón Ahora se las muestro Primera pesca Primera pesca de la noche señores Vamos a quitar el anzuelo y a liberarla porque esta ni se come ni sirve de carnada Ahora les voy a mostrar en donde estoy Siguiente tiro Y esto es lo que estamos buscando Un nikurito Un nikurito señores Esto lo quisiera usar para carnadavio A ver Lo voy a aguantar para carnadavio Para comérnoslo mañana en caldito Un nikurito Segunda pesca de la noche Segundo tiro Segunda captura Vamos bien Otra sierrita Otra sierrita señores Bueno señores Ya reclamamos Las cañitas Ya nos despedimos Nos vemos ahora muchachos Que les vaya bien Me avisan para que hagamos el asado con la payara que van a coger Y yo me voy desde aquí abajo Volviéndole señorito Mientras la corriente me lleva hasta el caño De la pesca Vamos a empezar hoy Una nueva aventura Voy a explorar Una zona nueva que no conocía Vamos a echar por este caño Pero para arriba Solo lo conozco para abajo Así que vamos a echar para arriba Y yo creo que también era bueno Y bueno como ustedes saben En Pescandina siempre estamos cruzando Túneles Y pasando por debajo de puentes Aquí nos prestaron esta canoa Vamos a darle Vamos a darle primero con señuelito Ay carajo Se han perdido aquí esto Señores Me estaba acomodando Y cayó algo Uy un nicurrito Un nicurrito Un nicurrito Esto si me lo vamos a llevar Porque nos lo vamos a comer Ahorita más tarde Y robado Vea Un nicurrito robado Para que vea Bueno Salió el primero Bueno Es Pesquita Que viene Otro nicurrito Otro nicurrito Se está componiendo el almuerzo La idea ahorita Es ir a fritarme estos allí Ay 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 Donde el señor que nos alquila la canoa Ahorita más tarde le digo que Que me Alquile un momentico la cocina Y nos hacemos Veamos estos dos nicurritos Ahí van dos Dos churrosquitos Pero bueno Relajaditos señores Haciendo pesquita aquí relajados Aquí en este espectacular caño Vamos a ver Como nos va hoy Han salido Dos nicurritos Un mataguaro Y una pirañita No estaba lento el día Pero bueno Algo es algo Y estamos Explorando Vamos a ver Que más sigue Saliendo aquí En este espectacular caño Y ya saben señores Que es mejor Un mal día de pesca Que un buen día de trabajo Y aquí está picando otra vez Ay hombre Bueno mis amigos de la pesca Estamos pescando aquí con Corazoncito de pollo Lo que yo hago es que yo lo abro así Para que quede como Con más movimiento Listo Chiquitico Y nada Estos huequitos Ahí Vean señores Un mataguaro Un mataguaro Señores Hermosa captura Pero yo creo que Lo vamos a necesitar De carnada Señores Pirañita Pirañita Miren esas pirañitas Estas chiquitas Estas tan bonitas Y tan peligrosas Vean señores Uy Estas otras Estas otras especies De piraña diferente Que mierda Esta es la originality Bueno hasta que por fin Bueno señores Esto es para carnada Pesquita Pesquita señores Pesquita de churrusquito Churrusquito para esta noche La carnada Pesquita aquí en el caño señores Pesquita de churrusquita 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 de Hermoso. Eso. Muy bonito el Nicuro, señores, vean. Aquí pescando en el cañito. Hermoso aterrecer, después de una mañana con mucha lluvia. Aquí al lado de este hermoso cultivo de arroz. Y pescando en el Nicurito para esta noche la comida. Bueno, señores, ya salimos del caño. Dura, dura la remada para salir del caño. Estuvo dura. Pero bueno, ya vamos. Vamos a dejar esto. Y la verdad, vamos a bajarlo a la casa. Estoy muy cansado. La pesca está buena, pero por raticos. Así que, vámonos a descansar. Excelente fin de semana, señores. Nos vamos a encontrar de nuevo aquí con los amigos de Pesca y Anzuelos que están allí. Están ahí. En el árbol. Vamos para allá. Y con ellos yo creo que nos devolveremos para la casa. Así que quédense pendientes para ver el final de este video. Porque igual pescaremos un ratito más allí donde estábamos pescando ahora. Bueno, señores. Ya volvemos a nuestro camino errante. Ya empaque, ya llevo la carpa, ya llevo todo. Ay, carajo. La idea era quedarnos a acampar hasta mañana, el lunes festivo. Pero, uff, no, señores. Estoy un poco enfermo de la espalda desde hace días por un viaje de trabajo que hice. En fin, entonces, estoy maluco de la espalda y no aguanta la dormida otra vez en el piso. Entonces ya vamos para Villavicencio otra vez. Vamos a ver si los amigos de Anzuelos, digo, Pesca y Anzuelos siguen todavía un rato ahí tirando. Y pues nos quedamos tirando otro ratico más. Y señores, acabo de llegar preciso estos manes, vea ese monstruo de sierra. ¿Ah? Fuera, ¿no? Fuera, ¿no? Ese animal, ¿cuánto pesa? También no ha estado de dos kilos. ¿Cierto que sí? Sí, ni casi. Sí, señores, vea. Llegué a la hora precisa. Muy buena captura, muy bonita. Felicitaciones. 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 Pesca señores Pesca Asegurémoslo Tuve dos muy bonitos ataques Está bonito este muchacho Nuevo récord de payarín Que belleza Que belleza de pez Lo busqué toda la tarde y lo encontré Excelente ataque Tomar una botica Si señora Pero está bien bonito el atardecer Pesca señores Pesca Vamos a ver si me dará pila Está pesado Que sierra Que sierra Uy la sierra rota Uff Se ve la sierra Uy papá Tremenda sierra señores Tremenda sierra Tremenda sierra Es como pesadón Bueno aquí el amigo Nicolás Va a tener una captura Vamos a ver que trae Que sierra Que sierra Que sierra Uff Está pesado Que sierra Uff Que sierra Uff Uff Tremenda sierra Tremenda sierra Tremenda sierra Tremenda sierra Tremenda sierra Tremenda 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.